En el marco de festividades por los 37 años de cantonización de Archidona, provincia de Napo, con el apoyo del gobierno autónomo descentralizado provincial de Napo, se inauguró la terminal y paseo comercial Expreso Napo. Porque en la primera etapa nosotros construimos toda la infraestructura inicial, que significa el piso, la estructura metálica, la cubierta, y la cooperativa lo que ha hecho es desarrollar estos locales y para ese efecto también apoyamos nosotros con la tubería de petróleo. Es decir que aquí se ha reutilizado material que nos donó en su momento Petro Amazonas y también hemos invertido alrededor de unos 80 mil dólares en lo que tiene que ver con la construcción de la estructura metálica y la cubierta y el piso. La prefectura de Napo ejecutó la obra en conjunto con el GAD municipal de Archidona, la cooperativa de transportes Expreso Napo y la cooperativa de ahorros y crédito San Francisco. Hemos hecho un convenio tripartito en función del usuario. Como podemos darnos cuenta, en la primera etapa construimos la cancha cubierta, la cooperativa se sumó igualmente con algunos materiales, igualmente en la segunda etapa el señor alcalde nos brindó todo el apoyo, el apoyo técnico con material Petro, igualmente nos apoyó el proyecto con la tubería de petróleo, y nosotros tenemos un crédito con la cooperativa San Francisco por dos millones y medio de dólares, donde hemos cambiado las 25 unidades, hemos construido el terminal y también el paseo comercial. El objetivo es dinamizar la economía local, generando capacidades y oportunidades en nuestro querido cantón Archidona, y qué mejor, inaugurarle en el cierre de las fiestas de la Chonta. Con esta obra se brinda un lugar apropiado para los usuarios de la cooperativa de transportes Expreso Napo. Además, se genera oportunidades de trabajo, ya que la terminal también cuenta con locales comerciales para brindar facilidades a los usuarios. Nosotros como comerciantes de Archidona nos estábamos quedando sin comercio, Archidona nos estaba quedando como una ciudad de paso, pero ahora de una u otra forma con esto, con esto que han hecho a través del Consejo Provincial, a través de la San Francisco, es muy bueno, porque nos ayuda al comerciante a mejorar la economía, que ahorita en este momento está bastante difícil y complicado. Y para comodidad de los pasajeros, se prevé concluir el paseo comercial con la colocación de mesas con sus respectivas sillas para disposición de los mismos. Con imágenes de Timoteo Chimbo, informó Andrea Navarrete.